Pat Kelly, el dirigente de los Tigres del Licei, está con nosotros. Vamos a hablar primero de la situación de Jermín Mercedes que salió de juego y después de las demás situaciones del partido de hoy, la victoria de los Tigres del Licei. ¿Qué es Jermín Mercedes y su enfermedad? ¿Qué es lo que se llama? Vamos a ver. Se veía que podría haber rompido la mano. Vamos a ver. Se va a ir al hospital y vamos a ver lo que dice el doctor. Pero se fue golpeado bastante duro y vamos a ver. Y lo que se vio aquí en primera vista fue que se rompió el pulgar. Así que es una situación muy difícil y de hecho en las imágenes vimos mucho dolor. Vamos a hablar ahora de los demás jugadores porque los Tigres en este tramo tan importante han recibido otras adquisiciones. ¿Cómo va a hacer Pat Kelly para darle juego a todos esos jugadores? Algunos jugadores han estado aquí, algunos nuevos jugadores han estado aquí en este tramo que los Tigres han tenido. Bueno, dice que esas integraciones llegan en un momento muy bueno porque viene la racha de varios partidos de manera consecutiva. Hablaba de lo de Mondesí que de hecho tuvo problemas en la ingle y la sustitución, el de Alcántara estando en el terreno reaccionando muy bien y de hecho hoy tuvo pues muy buen partido. Así que dice que viene muy bien el hecho de entrada de nuevos jugadores con la racha porque le dará la posibilidad de darle juego a la mayoría. Le queremos agradecer a Pat Kelly y suerte en los partidos que están por venir. Gracias y buena suerte. Seguimos con más.